Sí, estuvimos participando este fin de semana en la media maratón de Pablo Acosta, media maratón de la Sierra se llama, ahí en Pablo Acosta, a la Vuelta de Azul. Fuimos varios de nuestro grupito de entrenamiento. Algunos corrieron 21, otros corrieron 10 kilómetros. Y hubo un pibe, Sebastián Pereira, que debutó y corrió los 5 kilómetros. Todos con muy buenos resultados, porque además la habíamos entrenado muy bien. Así que volvimos todos muy contentos. Y en cuanto a este fin de semana, fue un día genial. El clima nos acompañó muchísimo, hizo hasta un poquito de calor, no parecía invierno. Los pibes que entrené, todos la descocieron, todos corrieron muy bien. No solamente cumplieron las expectativas, algunos inclusive hasta la superaron, como es el caso de Gastón Zenón. Así que, te vuelvo a repetirnos, volvimos todos muy contentos. Yo estuve corriendo 21 kilómetros, salí tercero en la General de Caballeros. Mayra salió segunda en la categoría de ella, que es Mayra Cardoso. Eso hablando de los 21. Salió segunda en la categoría de 30 a 34 años. Gastón Zenón salió en el puesto 13 en su categoría de 45 a 49 años. Que es una categoría muy dura. Cada vez más gente y cada vez corren más rápido la gente de esa edad. Son terribles como están corriendo. En 10 kilómetros, Santiago Pereira salió segundo en su categoría, 55 a 59 años. Cristian Lacasse salió en el puesto 16 en la categoría de 35 a 39 años. También corrieron en categoría de 20 a 29 años Fran Vieta, que no sabemos su posición. Y también Franco Pérez, que tampoco sabemos su posición. Y corrió en la categoría de 30 a 35 años. También participó en la de 5 kilómetros Sebastián Pereira. Un pibe nuevo, muy muy nuevo, que empezó a entrenar hace menos de un mes. El fin de semana salió segundo. Y ya tiene el gustito y ya tiene ganas de correr. Así que en las próximas competencias lo vamos a tener a pleno. Mira, tenemos pensado varias competencias, todavía no hemos decidido. Porque lo charlamos siempre entre todos, para poder ir todos al mismo lado. Por tema costo y por un montón de cosas. Pero vamos a tratar de hacer, siempre tratamos de hacer una por mes. Así que vamos a tratar de buscar alguna para agosto. Después otra para septiembre. Y bueno, después quedarnos acá para tratar de que todos los chicos puedan correr Lipol acá en octubre. Si alguien se quiere sumar, no solamente a atletas, sino porque es un pequeño gimnasio que tenemos. Se llama la Cueva Training. Tenemos chicos que juegan al fútbol, tenemos ciclistas, boxeadores. Tenemos de todo un poco. No es solamente para atletas. Lo repito a esto porque la gente por ahí cree que es para ir a correr. No, no. Es para hacer de todo un poco y hacer un acondicionamiento físico. Si no querés hacer ningún deporte, igual podés ir a hacer algún acondicionamiento físico. Tenemos también gente grande, se ha sumado, gente chiquita, menores de 10 años. Tenemos de todo un poco. Así que cualquier cosita nos avisan, nos llaman. Para poder salir a correr tenemos ayuda de varias personas, como es el caso de Karina Lac, del chico de paseo de compras a Lac. También de la valijita viajera, de la chica de Peralta. También tenemos gente que nos ayuda en el gimnasio, como Luján Campos, Aldana Barreiro. Y bueno, mandarle saludos a toda la gente de la Cueva Training que estuvo participando este fin de semana con geniales posiciones. También agradecer a mi esposa, Mayra Cardoso, a mis hijas Martina, Maitena, a toda la familia en general y a toda la banda de la Cueva Training que siempre están apoyando. ¡Gracias!